Música Para la doña también Y para el señor cobre El hombre del tinte Y aguacate con zanahoria Tus cartas llegan Como los días que te marchaste Pero sus letras Ya no me hablan como antes Y ese mozo rojo Los dulces Ya no me hablan como antes Y si tus cartas Tú me hablan de amor Oye Carlos Ven porque si te apresara Anda venilo ya por favor Que no ponga mi lugar Y yo Aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se va a pagar Y yo Aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se va a pagar Rompe esa vaina coño Música 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 Amada amiga Música 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 Música